las autoridades indicaron que las terminaron Její ah 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 ¿Qué te dice? aquí vamos a realizar una broma que le hicieron a mi hermano y ella se va con que bueno vamos para allá los pelados están durmiendo vamos a desquitar la broma tú quieres hacerle la broma a ellos vamos para el vídeo la cabeza de acá utilizamos esta misión de noticias con un hecho internacional hay zozobra en méxico ah a una profundidad de 10 kilómetros en ciudad de méxico el registro del dolor que se sintió a las 8 y 11 de la noche la población de la capital mexicana siguió los protocolos las autoridades indicaron que hasta el momento y ah 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 ¡Gracias!